Hola, soy Alba Mayo, desarrollador de videojuegos indie, como Mayotori, un juego de preguntas con historia en el que tus respuestas determinan el destino de los protagonistas. Si quieres diseñar bien un juego, es importante plantearte seriamente qué es lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Por ejemplo, ¿por qué es divertido tu juego? ¿Lo sabes? ¿O simplemente estás copiando otro juego que a ti te parece divertido y confiando en que tu juego también va a ser divertido? ¿Por qué se gastan las balas en tu juego? Bueno, pues porque en otros juegos las balas también se gastan y en la vida real también. Ya, pero ¿en tu juego es divertido tener que estar buscando balas todo el rato? Tener una idea de por qué tu juego es o debería ser divertido es el primer paso para poder tomar decisiones que lo hagan todavía más divertido o evitar añadir mecánicas que tengan el efecto contrario. Todo ese proceso de diseño a menudo luego es invisible para el jugador porque cuando un juego funciona bien normalmente hace que te olvides de eso y te centres simplemente en pasártelo bien. Muchas veces un buen diseño parece obvio aunque en realidad sea algo completamente innovador. Cuando Mario salta encima de un enemigo, lo mata. Obvio, es un juego de saltar. Pero en realidad no es nada obvio. Antes de Super Mario Bros cuando saltabas encima de un enemigo el que te moría serás tú. Alguien se tuvo que parar a pensar si morirte siempre que tocas a un enemigo hace al juego más divertido o si sería más divertido que pudieses matar a los enemigos cuando le saltas encima. Y entonces es cuando llegas tú, ves un diseño que parece obvio, lo copias sin entenderlo y el resultado sale mal. Para ilustrar mejor cómo funciona ese proceso de entender lo que estás haciendo hoy voy a hablar del diseño invisible de Majotori. Porque cuando tú ves Majotori probablemente pienses que no le he podido dedicar más de 10 minutos a pensar en el diseño jugable porque al final es el típico juego de preguntas solo que tiene una historia metida por en medio. ¿Qué diseño puede haber ahí? Mucho hablar de no copiar el diseño de otros juegos pero una pregunta y cuatro respuestas. Cuidado, eh. Cuidado a ver si te va a explotar la cabeza con semejante diseño revolucionario. Pero la cuestión no es esa, no se trata de tener que reinventar la rueda sino de entender lo que estás haciendo. En este caso lo que hice no fue simplemente copiar el modelo de preguntas más común sino plantearme primero ¿Por qué cuatro respuestas? ¿Por qué no tres? ¿Por qué no cinco? ¿Por qué ofrecer respuestas siquiera en vez de pedirle al jugador que escribe él mismo la respuesta? Te puedo contestar a todas esas preguntas y más porque tuve que encontrar la respuesta para poder diseñar el juego correctamente. Pero antes tuve que contestar a una pregunta mucho más importante y difícil ¿Qué tiene divertido un juego de preguntas? Si lo piensas, un juego de preguntas consiste en que yo te hago una pregunta y tú o sabes la respuesta o no la sabes. Si la sabes has ganado, si no la sabes, has perdido. ¿Dónde está la gracia? Es más, ¿podemos decir siquiera que eso sea un juego? ¿Dónde está la jugabilidad? Cuando el juego te hace una pregunta, o la sabes o no la sabes. Y no depende realmente de ti, consiste en tener suerte y que te preguntes sobre algo que sí sabías. Lo de tener que elegir una respuesta no es jugabilidad, es simplemente para que el juego pueda comprobar si te sabía la respuesta o no. En cierto modo, antes de que empieces a jugar siquiera, el resultado ya está decidido, porque lo que sabes lo sabes y lo que no sabes no lo sabes. Eso no va a cambiar durante el transcurso de la partida. Si los ordenadores pudiesen leerte la mente, el juego sería algo automático que no requeriría ningún tipo de participación por tu parte. El ordenador simplemente elegiría 10 preguntas, comprobaría en tu cerebro si tienes las respuestas o no y te diría automáticamente si has perdido o has ganado. Así es como llegamos a la conclusión de que los juegos de preguntas no solo no son divertidos y no tienen ninguna gracia, sino que ni siquiera son juegos. Y sin embargo, cuando juego a un juego de preguntas, me lo paso bien. Es importante a la hora de analizar mecánicas el no dejarse llevar solamente por la teoría, sino aceptar la evidencia de la realidad, porque los humanos no somos seres puramente racionales. Entonces, hay que seguir investigando. ¿Por qué son divertidos los juegos de preguntas cuando, en teoría, no deberían serlo? ¿Es solo porque presumir de nuestros conocimientos nos hace sentir bien? Tal vez sí. Eso explicaría por qué prácticamente todos los juegos de preguntas son multijugador, porque necesitas que haya otras personas delante para ser testigos de tu gran sabiduría. Y es posible que ellos también participen y fallen las preguntas porque así puedes sentirte superior porque tú las has acertado y ellos no. Sin duda, ese es parte del atractivo de un juego de preguntas, pero ¿es realmente todo lo que hay? Para poder comprobarlo, tuve que ponerme a jugar a juegos de preguntas y analizar cuáles son las preguntas que hacen al juego más divertido y cuáles no. Lo primero que me quedó claro son cuáles son el peor tipo de preguntas, las que siempre son aburridas y siempre te arruinen el juego. Y son las preguntas de las que no sabes siquiera de qué te están hablando. ¿Cuál es el nombre de pila de la segunda esposa de Alexei Rosenhauer? ¿Quién coño es Alexei Rosenhauer? ¿Y por qué iba a saber yo el nombre de pila de su segunda esposa? Ese tipo de preguntas son las peores porque es como si no te hubiesen hecho una pregunta en primer lugar. Lo único que puedes hacer es contestar de forma completamente aleatoria e incluso aunque por pura suerte te aciertes no te va a sentar demasiado bien porque sabes que ha sido suerte, que no ha sido mérito tuyo. Deducimos entonces que si las peores preguntas son las que no sabes de lo que te están hablando, las mejores deben de ser las que sabes perfectamente de lo que te están hablando. Pero no, una vez más la teoría nos traiciona porque resulta que si una pregunta es demasiado fácil tampoco tiene gracia incluso aunque la aciertes, de nuevo probablemente porque no tiene mérito. Entonces una buena pregunta no tiene que ser ni tan difícil que no tengas ni idea ni tan fácil que no sea obvia. Pero, ¿no es acaso cualquier respuesta que conozcas igual de obvia para ti, después de todo, o la sabes o no la sabes? ¿Significa entonces que una pregunta solo es buena si es fácil para ti pero difícil para el resto? Eso haría que un buen juego de preguntas fuese básicamente imposible de diseñar porque solo funcionaría para una persona en específico. Pero tal vez hay algo más. Tal vez una pregunta puede ser más fácil o más difícil para uno mismo después de todo. Tal vez estaba yo equivocado con eso de que o la sabes o no la sabes. Puede que una pregunta creas que la sabes pero no lo tienes del todo claro. ¿Son esas las preguntas buenas? ¿Las preguntas que te hacen tener que pensar? No realmente. De hecho, otro tipo de preguntas que son bastante malas son aquellas en las que la respuesta la tienes literalmente que pensar. ¿Cuánto es 135 por 2 partido 3? Esa es una pregunta que no se trata de que sepas algo de antemano sino de que te pongas a calcularla. Y eso resulta muy molesto. Sabes que si te esfuerzas lo suficiente eres capaz de hacer el cálculo correcto y sacar la solución, pero te da pereza porque no es divertido, es hacer deberes. Sin embargo, cuando tienes que pensar porque no tienes muy clara la respuesta, eso ya por algún motivo sí que resulta divertido y empieza a ser algo a lo que sí que podríamos llamarle jugabilidad. No es una jugabilidad que ocurra en la pantalla, pero sí ocurre en tu cabeza, sí que estás participando activamente en el juego y sí que el proceso mental que sigas para intentar dar con la respuesta puede cambiar el resultado. Y así fue como di con la clave de lo que hace que una pregunta sea divertida, más allá de la sensación de superioridad y todo eso, y es tener que deducir la respuesta. A partir de ahí y con toda la información que hemos ido sacando sobre qué hace que una pregunta sea mejor o peor, saqué la pregunta de trivia perfecta, que es la siguiente. ¿De qué color es la letra G en el logo de Google? ¿Por qué es esa la pregunta perfecta? ¿Te preguntarás? No. La pregunta es tan buena que no te estás preguntando eso. Lo que te estás preguntando es ¿De qué color es la G en el logo de Google? Veo el logo todos los días, a todas horas. Probablemente lo he visto minutos antes de ponerme a ver este vídeo, y sin embargo, no lo tengo claro. Repasemos lo que sí tengo claro. El logo de Google tiene cuatro colores, rojo, verde, amarillo y azul, así que tiene que ser uno de esos. Aunque no tenga claro de qué color es la G, a lo mejor sí que me acuerdo del color de alguna de las otras letras y entonces puedo deducir que ese color no es el color de la G. La L es azul, creo. Y la E diría que es amarilla. Por lo tanto, la G debería ser o roja o verde. Verde no va a ser, ¿verdad? El rojo es un color más llamativo, blanco sobre rojo queda mejor, el logo de Gmail es rojo, tiene que ser rojo, respuesta definitiva, rojo. Veamos la solución. Vaya, ni una. Pero aún así, buena pregunta. Curioso que incluso aunque la haya fallado, me parezca que es una buena pregunta. Es por eso que es la pregunta perfecta. En primer lugar, es una pregunta sobre algo que todo el mundo conoce, así que ya nos quitamos la posibilidad de que haya alguien que no sepa de qué le estás hablando. En segundo y tercer lugar, no es obvia, pero debería serlo. Es fácil, pero a la vez es difícil. Sabes que la respuesta está en ti. Sabes que has visto el logo un millón de veces, pero aún así no lo tienes claro. Y en cuarto lugar, puedes deducir la respuesta. No sabes de qué color es la G, pero tampoco está dudando entre todos los colores del arcoiris. Puedes ir descantando colores hasta que te queden solo dos o tres y luego a partir de ahí incluso deducir un poco más y quedarte con uno. Puede que tu deducción sea errónea, pero el simple proceso de ir deduciéndolas e ir pensando lo que sabes y lo que no sabes es entretenido, es estimulante para tu cerebro y eso lo hace divertido. En conclusión, la clave para hacer buenas preguntas de trivia es que no sepas instantáneamente la respuesta, pero sí puedas intentar deducirla. Volvamos entonces a las preguntas que hacía al principio del vídeo. ¿Por qué ofrecerle al jugador varias respuestas en vez de pedirle que la escriba él? Por varios motivos. Uno es que tener que escribir la respuesta es más rollo, es mucho más fácil poder clicarla directamente. Otro es que técnicamente es más fácil de implementar y también permite cosas como que se pueda jugar cómodamente con un mando. Otro es que si sabes la respuesta pero cometes un fallo a la hora de escribirla, eso da mucha rabia y se siente injusto. Y por último y más importante, aunque no sepas la respuesta, puedes deducirla de la lista que te ofrece el juego. A lo mejor no sé cuál es la verdadera identidad de Batman, pero sí sé que Clark Kent no es, porque ese es Superman. Y Tony Stark tampoco es, porque ese es Iron Man. Entonces, aunque luego al final acabe eligiendo aleatoriamente entre las dos que me quedan, si la acabo acertando, al menos no ha sido del todo suerte, porque en parte ha sido un mérito mío porque he sido capaz de descartar las otras dos. Y a veces incluso aunque falle, puede que diga, bueno, pero al menos estaba entre esas dos, ¿no? No era una de las que había descartado, así que al menos algo he conseguido. Así que incluso aunque la falles, has jugado, has sido divertido, has tenido que pensar. No es como cuando te hacen una pregunta que literalmente no sabes qué contestar. Siguiente pregunta. ¿Por qué ofrecer cuatro respuestas y no tres? Porque tres son pocas y hace que sea demasiado fácil acertar aunque no sepas la respuesta, lo cual es injusto. ¿Por qué no cinco entonces? Que al tener más posibilidades sería más justo que cuatro. Porque antes de contestar tienes que leer tanto la pregunta como todas las respuestas, y considero que cuatro es el límite a partir del cual ya se vuelve mucho texto y se empieza a volver aburrido y a romper el ritmo del juego. En realidad, haber puesto solo tres respuestas tal vez habría sido mejor opción, porque al no ser un juego multijugador, ¿qué más da si aciertas de forma injusta? Tal vez eso sea incluso positivo para el juego. Por otro lado, Mayotori no te castiga realmente por fallar las preguntas, simplemente la historia va por un camino diferente, pero es divertido en cualquier caso. Si fuese un juego en el que si fallas las preguntas tienes que volver a empezar desde el principio, pues a lo mejor sí que poner solo tres respuestas para hacerlo más fácil sí que habría sido mejor opción. Como ves, incluso aunque acabe eligiendo la opción de diseño que parecía más obvia, es importante saber por qué la estoy eligiendo para estar seguro de que es la mejor opción. Además, todo ese proceso me ayudó luego a poder escribir preguntas más interesantes. Si te fijas, muchas de las preguntas de Mayotori no hablan sobre un tema concreto, sino que hacen referencia directa a las respuestas que te están ofreciendo. Por ejemplo, en vez de preguntar de qué color es el pelo del protagonista del anime Bleach, preguntan cuál de estos personajes tiene el pelo de color naranja. ¿Por qué? Porque en la primera pregunta, si no sabes qué anime es Bleach, no puedes deducir nada, vas a tener que contestar de forma aleatoria. En cambio, en la segunda, aunque no sepas de qué color es el pelo del protagonista del anime de Bleach, sí que sabes que Son Goku no tiene el pelo naranja ni Nobita tampoco. En vez de reducir la pregunta a un solo anime, abro el abanico de posibilidades y entonces si conoces cualquiera de los cuatro animes que te ofrecen y puedes descartar esas respuestas, pues te puedes acercar un poco más y deducir cuál es la respuesta correcta. Si has jugado a Mayotori, puede que digas, oye, pero sí que hay preguntas que te piden el color de pelo de un personaje en específico, eso es porque este es el ejemplo más rápido que se me ha ocurrido para ilustrar de lo que estaba hablando. En realidad, preguntar por el color de pelo del protagonista es una pregunta bastante amplia porque, incluso aunque no hayas visto ese anime en particular, es muy probable que al protagonista sí que lo hayas visto en algún lado, solo que aunque hayas visto alguna imagen de ese anime, ya vas a saber de qué color es el pelo del protagonista. Además, la variedad también es importante, así que no todas las preguntas pueden seguir el mismo patrón. La cuestión es que puedes sacar reglas sobre qué funciona mejor y qué funciona peor para que la calidad de las preguntas en general fuese bastante alta, incluso aunque no todas fuesen perfectas. Hay que tener en cuenta también que, por muy clara que tengas la teoría, luego la práctica siempre supone limitaciones serias, especialmente si eres indie. En el caso de Mayotori, por ejemplo, tiene más de mil preguntas que tuve que escribir todas yo solo y en un plazo razonable de tiempo, así que no todas pueden ser igual de buenas, porque si no, no sacaría el juego nunca o tendría que sacarlo con menos preguntas y entonces se empezarían a repetir antes de llegar al final del juego, etc. Todo ese proceso de pensar qué hace que una pregunta sea buena ocurrió también con el resto de elementos del juego como las historias y demás. Por ejemplo, ¿por qué hay una ruleta al final de cada ronda de preguntas? ¿Por qué no hacer que si has acertado más, ganas y si has fallado más, pierdes? El motivo principal es porque si fuese así, en cuanto hubieses acertado o fallado cinco preguntas, el resto de preguntas de la ronda sobrarían porque ya sabes si has ganado o has perdido. Esto es un problema porque hace que la duración de las rondas sea muy inconsistente y además hace que tanto los jugadores que son muy buenos como los que son muy malos jueguen solo la mitad de tiempo que los jugadores que están por en medio. Al poner una ruleta al final, todas las preguntas cuentan así que todas las rondas duran más o menos lo mismo y además tiene otros beneficios. Uno de ellos es que hace al juego más emocionante, tanto si has acertado solo una pregunta como si has fallado solo una, siempre cabe la posibilidad de que al final el resultado sea el contrario. Además, esto hace que el juego sea más divertido para la gente que falla la mayoría de las preguntas porque siempre tienen la posibilidad de acabar ganando, así que tienen que seguir esforzándose por acertar aunque sea una sola pregunta en vez de rendirse porque de todas formas, como van a fallar más de la mitad, pues para qué esforzarse. Por último, darle un toque extra de suerte te quita parte de la responsabilidad del resultado, lo cual es conveniente porque así hace más fácil que los jugadores acepten la idea de que no importa tanto al final si ganas o pierdes porque la historia sigue así que es interesante de las dos formas. Un juego de preguntas al final siempre va a tener un alto componente de suerte, de que salgan las preguntas que sí sabes en vez de las que no sabes, así que la ruleta del final hace que sea un poco más fácil de tragar que hayan salido preguntas malas que no sabías. Todo este proceso de diseño también me ayudó a poder concentrarme en los elementos que son realmente importantes para que el juego sea bueno en vez de perder el tiempo con elementos que realmente no aportan nada y hacen que se alargue mucho el desarrollo del juego, lo cual es muy importante cuando es indie. Y todo esto por lo visto funcionó, ya que Mayotori tiene un 96% de reviews positivas en Steam y 4,8 estrellas en Google Play. Y cuando salió Mayotori yo todavía no era youtuber y el ratio de reviews no ha cambiado desde entonces, así que no hay excusa, es un buen juego, cómpratelo. Ahora sí, eso es todo, suscríbete y nos volveremos a ver en el próximo vídeo.